¿Te gustaría tocar tus canciones favoritas en guitarra? No importa el género de música que te guste, podrás aprender a tocar tus canciones favoritas en 30 días o menos, tan solo practicando de 20 a 30 minutos diarios. Mi nombre es Adrián Viveros y tengo más de 10 años de experiencia dando clases de guitarra a personas de todas las edades. Es por eso que he creado un curso llamado Guitarra Master para principiantes e intermedios, donde te voy a poder llevar de la mano, de principio a fin. Este curso consta de 50 prácticas y sencillas lecciones en formato de video Full HD, que podrás ver cuando quieras y las veces que quieras de por vida. Te voy a enseñar acordes, ritmos, rasgueos, arpegios, vocalización y muchas cosas más, todo lo que necesitas para poder tocar la guitarra lo antes posible.